Hay lugares que nunca se olvidan, tradiciones que se transmiten de padres a hijos y perduran en las familias por generaciones. En otros tiempos, en la misma asunción que caminamos hoy en día, pero lejos del trajín de la rutina y de lo efímero de las redes sociales, actividades tan simples como ir a palmear o a una plaza eran toda una aventura. En estos tiempos, ir a la peluquería del barrio era una actividad que se hacía en familia y para quienes vivían en las cercanías del centro, la peluquería Vélox era una de las más visitadas. Moisés Gavilán fundó esta peluquería en 1957 y su sobrino, don Clemente, continúa la tradición. Seguimos con toda la clientela abundante. Más de nuestra clientela son los pequeños. Los que eran chicos ahora son abogados, médicos, así ya vuelven con sus hijos. Varios peluqueros pasaron por aquí y dos de ellos continúan con este trabajo que les apasiona desde hace más de 20 años. Ellos cuentan que este lugar tiene algo especial, algo que hace que quienes se cortaron el primer cabello en Vélox sigan regresando a cortarse el pelo. Y acá hace 22 años, 1995 comenzó. Y hace 60 años mi tío abuelo comenzó acá y de ahí estamos. Y mi tío me trajo el páscara ahí y así comencé acá. Para los pequeños clientes, las pequeñas cosas hacen la diferencia. Un parque de juegos dentro de la peluquería, el suave sonido de las tijeras y un chupetín como premio por no llorar. Para los padres, el saber que sus hijos recibirán un buen trato, además del ambiente familiar que se respira. Se nota que es una peluquería que tiene su tradición y tiene su gente. Entonces desde que él nació le trajimos acá y súper bien. Desde ahí no le cambiamos. Sí, eso tiene mucho que ver, la atención del dueño mismo. Para la alegría de don Clemente, el negocio familiar tiene asegurada su continuidad. Andrea, su hija menor, se le unió hace cinco años y ya le tomó el gusto a la profesión de su padre. Hace 60 años, mi papá hace 54 años que está acá. Yo estoy acá hace cinco años. La verdad que es un orgullo estar acá porque continuar esta tradición es muy importante. Porque imagínate, es todo un prestigio que esté acá esta peluquería, continuando desde hace muchísimo tiempo. Yo me animé. Todos mis hermanos pasaron por acá, pero yo soy la que quedé en este lugar. A los bebés, a los que se cortan por primera vez, acá les entregamos un sobre con su cabellita adentro.